¡Suscríbete al canal! Mira, ¿cómo estás, Wilfredo? Buenas noches. Buenas noches. Sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, sí. Por unos segunditos. Qué bueno, qué bueno. Wilfredo, desde el 12 de marzo Daniel Ortega no aparecía en ningún acto público. Aparece ayer, después de esos 34 días, y se había especulado de todo, que estaba enfermo, y además se le había criticado mucho, porque en un momento de una crisis como esta pandemia, obviamente tú necesitas que el líder del país de instrucciones. Y Nicaragua no ha sido precisamente un ejemplo de seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud que ha manifestado preocupación, porque entiendo que allí la cuarentena no es obligatoria, entiendo que el distanciamiento social o el cierre de las escuelas, nada de eso ha pasado. Cuéntanos tú si sabes algo de dónde está avanzando. Lo que pasa es que Daniel Ortega es un gobernante ausente. Daniel Ortega acostumbra a perderse largos periodos de tiempo sin dar explicaciones, pero esta última desaparición en tiempos de pandemia batió su propio récord. Estuvo fuera 34 días, nadie de su gobierno explicó cuál fue su ausencia, y efectivamente no ha habido un liderazgo claro, o al menos de parte del presidente, en torno a la pandemia, que es algo muy distinto si solo se ve lo que pasa en Centroamérica, donde los presidentes se han puesto en la primera línea de contención contra el coronavirus. Quien aquí ha tomado, digamos, las riendas es la todapoderosa vicepresidenta Rosario Murillo, y lo que ha hecho Rosario Murillo es convocar a bailongos de verano, a procesiones, a todo tipo de aglomeraciones. Lo primero que hicieron fue una marcha que se llamó Amor en los tiempos del COVID-19. O sea, es decir, hay una política más que de prevención, de exposición de sus simpatizantes y trabajadores públicos que son obligados a asistir a este tipo de cuestiones. En cambio, la ciudadanía se ha impuesto una autocuarentena, porque como decía, aquí el gobierno y las autoridades sanitarias han dicho que declarar cuarentena es una medida alarmante y extremista, de modo que no se han cerrado las fronteras, el Ministerio de Educación se niega a suspender las clases presenciales, el Estado sigue trabajando de igual manera, todo a contrapelo de lo que sucede a nivel mundial, donde el mundo se está aislando para tratar de contener este virus que presenta una alta transmisibilidad. ¿Sabes qué? Nosotros no le creemos las cifras a Maduro. Y ya hay unos 200 casos, según él, según su punto de vista. ¿Ustedes le creen a Daniel Ortega cuando habla de las cifras que habría en Nicaragua en este momento de pacientes, de infectados y de fallecidos? Lo que pasa con las cifras en Nicaragua es muy rocambolesco. Empecemos por el tema de la confianza, es decir, el gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo no tienen ninguna credibilidad en torno a las cifras, porque en el pasado, antes de esta crisis sanitaria, ya han demostrado que falsean cifras, falsean cifras económicas. En 2014, una investigación periodística de mi medio de comunicación logró demostrar cómo falseaban las cifras de la muerte materna para lograr un objetivo de desarrollo del mineño. Ahora, con el coronavirus, en Nicaragua se reportan nueve casos positivos según el registro oficial y un muerto. Pero antes de explicarte el tema de las pruebas, que tiene que ver con la estadística de por qué en Nicaragua ellos dicen que es el país con menos contagios, porque según Rosario Murillo, el señor ha bendecido a este país y no lo hace susceptible al coronavirus. Lo que hace, hay nueve casos, pero cada día Rosario Murillo saca los viejos casos de la estadística y aquí en Nicaragua, supuestamente, el día de hoy, avisaron, informaron, perdón, que solo tenemos dos casos positivos. O sea, que ella excluye de la estadística a los pacientes que ya se han recuperado o al paciente que ya falleció. Eso por un lado. Ahora, en Nicaragua, dicen los epidemiólogos, no lo digo yo, dicen los expertos, que no ha sido capaz de entender el verdadero avance del COVID-19 porque no se están realizando pruebas de coronavirus. No hay un muestreo masivo como lo están realizando otros países para entender con rigor cuál es el verdadero avance del virus en Nicaragua. Apenas hasta hace un mes, desde el primer caso se dio el 18 de marzo, según fuentes médicas, se estaban realizando entre 5 y 10 pruebas al día a nivel nacional para una población de 6.3 millones de habitantes. Nicaragua es un país pequeño, pero que hagan 5 o 10 pruebas no es nada significativo. La semana pasada, el Ministerio de Salud informó que iban a elevar, lo informó como gran cosa, que iban a elevar el número de pruebas diarias a realizar. Y van a realizarse, según ellos, 50 pruebas a nivel nacional a diario. O sea que el número es insuficiente cuando expertos están recomendando que en Nicaragua, para saber cuál es la verdadera dimensión del virus, es realizar al menos 10.000 pruebas semanales. Por otro lado, en los hospitales se han llenado de un montón de casos de neumonía atípicas. Entonces los médicos se dicen, a ver, ¿por qué no se le están realizando las pruebas del coronavirus a todas estas personas que presentan estos síntomas de neumonía atípica? Dicen los especialistas, en un momento de pandemia, desde un catarro hasta una neumonía, se vuelve automáticamente sospechoso para realizar la prueba del COVID-19. El último boletín epidemiológico de las mismas autoridades sanitarias publicado en el mes de marzo pasado hablaban de un poquito más de 24.000 casos de neumonía atípica y 70 muertos por esa patología. Pero no sabemos cuánto en realidad de esas neumonías o esas muertes provocadas por neumonías son COVID-19 porque no les realizaron pruebas. Tres COVID, claro. Oye, quiero preguntarte, nos queda un minuto nada más, Wilfredo, pero en Venezuela, en medio de una pandemia, el régimen ha sido todavía más agresivo contra la oposición, ha detenido a personas cercanas al presidente interino, ha ido detrás de los periodistas, ha detenido periodistas. ¿Cómo ha sido la reacción de este otro tirano contra quienes intentan decir la verdad o exigen que se diga la verdad en este momento? Mira, te lo pongo de esta manera porque lo que pasa en Nicaragua yo creo que a veces termina siendo un poco más surreal que lo que pasa en Venezuela. Quizás no de manera agresiva, pero sí surreal. O sea, simpatizantes del gobierno sandinista han golpeado a gente en la calle porque hablan mascarilla. Porque la propaganda del gobierno ha dicho que no es necesario usar mascarilla. Entonces, a partir de las denuncias de esos ciudadanos que han sido golpeados por portar mascarilla, creo que tu audiencia se puede dar una idea de cómo es la respuesta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en tiempos de coronavirus en Nicaragua. Mejor no lo pudiste haber explicado, Wilfredo. Muchísimas gracias y sobre todo por la valentía de seguir alzando tu voz. Vamos a estar pendientes y por supuesto que no nos vamos a olvidar de Nicaragua. Gracias. Wilfredo Miranda es periodista nicaragüense con nosotros esta noche. también regresamos para hablar de China, de Taiwán, de todas estas teorías que han comenzado a aparecer y también de la intención de la administración de Donald Trump de investigar si efectivamente fue una mala operación de seguridad en un laboratorio y si hay alguna responsabilidad en este sentido por parte del régimen chino. Regresamos luego de la pausa con mucho más.